Esta canción nos abrió las puertas por ahí en todo el país y muy agradecidos, bien contentos con los pocos o muchos que nos han seguido pero esperemos llegar al corazón de cada uno de ustedes un tema bien romántico que se llama Yo te pido, ¡alá van a pagar y suelta el inicio! Para todos los enamorados, somos románticos muchísimas gracias, votando por los brazos Y que suene, que suene que suene, que suene, que suene y que suene, que suene, que suene y que suene, que suene, que suene también esta canción, hoy en la rica y entiende entre muchos n counts en Bennett y no deberás Yo no te pienso que eres como tú y la fría que tú La fría que confiesa ayer, que te refiero a amar Y eres hombre que te amaba, que te refiero a mi corazón Y las llamas no te refiero a mi corazón, que te refiero a mi corazón Con un gran tan especial, un grimo de amor Y contemos que sin lazo Y adiós, el amor Yo no te pienso que eres como tú y la fría que confiesa ayer Que te quede más Y eres hombre que te amaba, que te refiero a mi corazón Y las llamas no te refiero a mi corazón, que te refiero a mi corazón Y la libertad Y las llamas no te refiero a mi corazón, que te creo a mi corazón La Bata de Limón 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 Y él ahí se vio a que te salgan Y él te dejó Y él lo dejó Y el otro día yo yo lo dejó Y él lo dejó Y él lo dejó Y él lo dejó Y había una cuantiva Y él se pidió Y él lo dejó Y él lo dejó Y él lo dejó Y él lo dejó ¡Hopó! Vamos a cantar una canción Una canción Para una persona que ya se fue Que ya se nos fue para nuestro viejo a todos que tenemos a nuestro viejo en el cielo o en otro lado del país o del otro lado del mundo o abajo de la tierra con mucho felicidad y con mucho respeto con todo el sentimiento, el corazón y la frecuencia, se llama mi viejo un tema que estamos ahí promocionando y que gracias por la salvación de todos ustedes a todas vistas yo en YouTube, mil gracias sueldos humanos y con esta atención nos despedimos de antemano, queridos bendiga a todos es un honor estar presente esta noche somos antes de la fuerza y se llama mi viejo suéltale compadre ¡Dicen! 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 Desde aquí hoy dentro te sigo recordando Que extraño aquellos días pasados Que cuando comenzara ofrecías tu mano Aun siento que estás entre nosotros Que nunca te mataste y que llegas nuestros pasos Dos días de algún lugar del cielo Mi ángel de la parda, mi estrella del ocaso Mi viejo, te pido gracias por la herencia que me diste Es un orgullo haber llevado tus raíces Tus consejos te enseñaste a caminar Mi viejo, sé que nos miras y nos cuidas desde el cielo Aunque ha pasado el tiempo, sigues en mis recuerdos Que suerte tú es el que fueras mi papá Aún siento que estás entre nosotros Que nunca te marchaste y que llegas nuestros pasos Dos días de algún lugar del cielo Mi ángel de la parda, mi estrella del ocaso Mi viejo, te pido gracias por la herencia que me diste Es un orgullo haber llevado tus raíces Es un orgullo haber llevado tus raíces Con tus consejos te enseñaste a caminar Mi viejo, te pido gracias por la herencia que me diste Mi viejo, sé que nos miras y nos cuidas desde el cielo Aunque ha pasado el tiempo, sigues en mis recuerdos ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte tuve! ¡De que fueras mi papá! ¡Gracias! ¡Gracias!